¿Querés ser parte del equipo que más propiedades vende en el país? Múdate a RIMAX del Plata como agente inmobiliario. Seguimos en escala clásica y aprovechando la vuelta previa vamos a repasar cómo quedó la clasificación matutina. En primer lugar Manuel Elizabe con el Porsche 924 y un tiempo de 1 minuto 53, 3.31. En los tiempos le seguía Gustavo Hidalgo con un BMW E21 pero no será de la partida por problemas mecánicos. Tercero Pablo Falconi, cuarto Julián Díaz de Vivar, quinto Aspromonte también con un auto similar al de Hidalgo y con problemas mecánicos no será de la partida. En sexto lugar queda entonces Eduardo Romanelli, séptimo López Mañán, octavo Andrés Blumenfeld, el mejor de la GT3, noveno Belexson, décimo Coletti, décimo primero Lingelfelder, décimo segundo Marazano, décimo tercero Gabriel Gowland, décimo cuarto Pedro Falconi, décimo quinto y el mejor de la DTNH, Luis Ortiz Basualdo con un tiempo de 2 minutos 03, 6.94. Más atrás lo siguen Jorge Saúd, José Sancheta y Alfredo Uvinia, los 3 con 125, décimo noveno Néstor Marcote con otro 504. Más atrás Menéndez Beti también con 504. Y cerrando el lote del DTNH con un 125, Osvaldo Rabadé. Semáforo en rojo que se apaga y se larga nomás la carrera, problemas en el auto de Blumenfeld que se queda parado en plena alargada, todos lo esquivan por suerte, pierde muchísimas posiciones, ahí está. Incluso lo pasan los autos del DTNH que largan separados, mientras la punta la mantiene Elizabeth, seguido de Pablo Falconi. La tercera posición la captura Eduardo Romanelli pasándolo a Julián Díaz de Vivar. Más atrás miren Marazano, Belexson que se queda con la punta de la GT3, seguido de Pedro Falconi que empieza a recuperar posiciones. Y aquí vienen los DTNH, Ortiz Basualdo, Saúl, Sancheta, Marcote que ya dio cuenta de Uvinia, lo mismo hizo Menéndez Beti. Ahí está el trencito cerrando lo que va a ser la primera vuelta de carrera. Cumplen entonces el primer giro, sigue dominando Manuel Elizabeth con Pablo Falconi muy cerca, seguido de Romanelli, Díaz de Vivar. Pedro Falconi que quiere dar cuenta de Belexson y Lingelfelder que también hace lo propio con mayor velocidad, se manda por adentro. Mientras Sancheta en la DTNH pelea la segunda posición con su compañero de equipo. Y aprovechando esa pelea se les viene encima el auto de Marcote que marcha en cuarta colocación. Transitan por primera vez la chicana, el auto de él y sabe que se pone de costado exigiéndolo a full para que no se le venga Pablo Falconi. Mientras Lingelfelder que había metido el auto por adentro, le queda ancha la chicana, se va por afuera, pierde terreno con respecto a los pilotos que quería pasar. Y también viene Blumenfeld recuperando posiciones después de una mala largada en la que se le apagó el auto y perdió muchísimo terreno. Aquí viene la punta muy peleada entre estos dos autos de la GT2. Primero el y sabe, segundo Pablo Falconi. Lingelfelder que dio cuenta de Mañán. Aquí viene la pelea por una de las posiciones de la GT3. El 205 de Coletti aguantándolo al Golf MK1 de Gowland. Mientras en la punta ya empiezan los embates de Pablo Falconi sobre el auto de él y sabe. Le apoyó la trompa del Golf sobre el guardabarro trasero izquierdo para decirle, acá estoy, vengo por la primera posición. Mientras Pedro Falconi sigue también recuperando, se viene para adelante, da cuenta de Julián Díaz de Vivar. Ambos Golf MK1 ahora va por la posición de la sierra de Romanelli. Vemos en el 9.24 de él y sabe los rastros del toquecito de recién. También sigue la pelea en la GT3, sigue aguantando la posición Marcelo Coletti. Mientras en el DTNH también esta pelea entre estos dos 125, la CUP de Saúd y la Berlina del Doctor Zeta. Ha propiciado que el puntero haya hecho una muy buena diferencia. También ha propiciado que Marcote se haya acercado y quiera terciar también para subirse al podio. Problemas en el auto de Alfredo Viña, una lástima. Había clasificado bastante bien, pero ahora va a quedar muy rezagado. Mientras se tira por el interno Pedro Falconi, le gana la posición a Romanelli. Muy buena maniobra y el otro Falconi, Pablo hace lo propio, se tira por adentro. Le arrebata la posición a Elizabeth, pero queda muy abierto. Y a la salida aplica la potencia mejor el piloto del 9.24 y vuelve a retomar la posición de vanguardia. Mientras en el DTNH también hay cambio de posiciones en la vanguardia. Porque Marcote dio cuenta del Doctor Zeta, se puso tercero. Se está subiendo al podio, otra vuelta cumplida para los dos punteros que vienen a todo o nada. Díaz de Vivar que se acerca también peligrosamente al auto de Romanelli. Empieza a perder terreno con respecto al de Pedro Falconi. Ahí lo vemos solito al auto de López Mañán girando. El Ciroco que fuera durante muchos años de San Gineto. Finalmente Gabriel Golan dio cuenta del auto de Marcelo Coletti del 205. Aquí vienen primero y segundo, mucha diferencia sobre el auto de Pedro Falconi que marcha tercero. Aunque tiene un muy buen auto, viene remontando desde el fondo. Dio cuenta de muchos autos ya en su camino para ponerse en el tercer escalón del podio. Marcote que va por más, se quiere poner segundo. Esta es la lucha del DTNH. Fiat peulló, palo y palo. El Fiat por afuera le va a quedar la cuerda. A Marcote va a ponerse segundo seguramente. Mientras Golan entraba ancho a la salida de la horquilla. Ahí está el puntero que prácticamente no lo hemos visto, no lo hemos nombrado. Porque hizo una luz enorme. Ortiz Basualdo manejando los tiempos, usando todo el circuito, haciendo radios ideales. La diferencia que le sacó a estos autos. Y ahora Saúd que pisaba la tierra tratando de aplicar toda la potencia para que no se le escapara quien acababa de pasarlo. Marcote pierde la cola y pierde también varias posiciones. Lo pasa Sancheta, lo pasa Menéndez-Betti. Se le apagó el auto, está intentando ponerlo en marcha. Muy bueno, los reflejos de Sancheta que lo esquivó. Casi se lo lleva puesto. Y el auto que no quiere arrancar ya perdió una eternidad. Pobre Jorge Saúd va a perderse de unos buenos puntos. Aquí está nuevamente el puntero con una distancia tranquilizadora sobre quienes lo vienen siguiendo. Mientras Pablo Falcón sigue intentando en el mismo lugar hacerse de la primera posición. Arranca nomás el auto de Saúd. Nosotros nos vamos a la última pausa del programa. Es tan importante la puesta a punto del auto como del piloto. Los entrenamientos y la competencia demandan mucha exigencia física. Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas, Dr. Sancheta. Consultorios médicos y servicios de laboratorio e imágenes. Y DIM, somos nuestros pacientes. DIM. 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 Gracias.